Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Como veis traigo compritas scraperas Hacía tiempo que no os grababa un haul de compras Desde que empezó el confinamiento he ido acumulando pequeños pedidos de necesidades scraperas Y ya las he juntado todas y os las voy a mostrar Vamos a empezar con mi querida tienda de las manualidades Que lanzó una promoción por el día del scrapbooking Y yo no me pude resistir Y os voy a enseñar lo que tiene Lo saco de la caja y lo vamos viendo Me compré este pack de papeles de comunión De Daycat Raid Que se llama Celebración Y es lo nuevo que han sacado de comuniones Yo ya tenía un pack pero me he comprado un segundo Y es muy muy bonito Y creo que ya os lo he enseñado en algún vídeo anteriormente Me compré estas cuatro glamour paste Que me faltaban para mi colección Es el rosa este antiguo Plata Oro El plata y oro que no falten nunca El turquesa este tan bonito Y son de estampería Y son muy muy guays Me compré Estos botecitos que son Los Distress Glaze Y de esto la culpa La tiene Nuneca Porque crea necesidades Así que me he comprado No me he comprado todas Me he comprado los tonos que a mi más me han gustado Son polvitos de embossing Traslúcidos Que quedan super guays Y hay un montón de efectos Que se pueden hacer con ellos Y os voy a enlazar por aquí Al vídeo de Nuneca Creando necesidades Así que me he cogido Pues veréis Estos tonos que estáis viendo aquí Super bonitos Y ya que estaba con las necesidades Pues me he comprado Esta pistola De calor Que va mucho mejor Para ciertos polvos de embossing Como los del Indies Que no necesitan la potencia Yo tengo la roja Que es muy potente Lanza mucho calor y mucho aire Derrite muy rápido Pero para otros polvos de embossing Es mejor esta Porque es un poco más lenta Y va mejor Así que pues me la he comprado La negra esta Y luego Para terminar el pedido De la tienda de las manualidades Me he comprado para probar Esta masa de acrílex De porcelana fría Para los moldes Yo tengo la de estampería Y Nuneca ha recomendado esta Y yo la quiero probar Y esto es lo que me he pedido En la tienda de las manualidades Seguimos enseñando cositas Me he comprado Las nuevas colecciones De Johanna Rivero Y los Que ya está un poco guarro Porque la he estado usando bastante Los moldes Usaré la porcelana fría Que habéis visto La quiero probar en estos moldes Quedan así Quedan así ¿Veis? Este le he tintado Un poco con pátina de dedo Y me he comprado Estos dos sellitos Que me parecen muy guays Me encantan las frases Estoy enamorada De los sellos de frases Son los que yo más utilizo Para mis proyectos Me he cogido estos dos Y la colección de niña Y la colección de niño Los Masipat Los de 22 papeles De Johanna Rivero Que no os voy a enseñar Porque me imagino Que estáis súper acostumbradas A verlos Pero si queréis Que os los enseñe Por favor dejadme un comentario Y os haré un vídeo Exclusivo Enseñándolos Como son los papeles Estos de comunión Me han gustado mucho Porque A ver Es una temática De comunión extraña Porque tiene Este es precioso Me parece Este no es 100% comunión Puede ser muy versátil Aquí los veis un poco Los estampados Que lleva No sé Me parecen muy chulos Y los de niño Pues me gustan mucho más No sé por qué Me gustan más los de niño Mirad Este de marinero Me parece preciosísimo Es que me gusta mucho El verde Igual es por eso Este Vamos Supongo que los tenéis Súper requetevistos Porque me los compré Hace tiempo Pero no había subido Tutorial Así que nada Voy a enseñaros Unas cositas más Que me he comprado Me he comprado Un par de cajas Para almacenar papeles Esta por ejemplo Es de Artist Decor Y tiene Este sistema De cierre En color rosa Pues me he comprado Un par de cajas Me he comprado Más papeles Papeles de comunión Y papel vegetal De la marca Canson Veis Es papel vegetal De la marca Canson Y todo esto Son papeles de comunión Que los tenéis Hiper vistos Me he comprado Me he comprado En la sección De ofertas Las pegatinas Transparentes De Bali De Lora Bailora Porque es que Me encantan Las pegatinas Transparentes Para pegarlas Sobre papeles O sobre fotografías Y aprovechando Que estaban Más rebajadillas Pues me las compré Me he comprado Estos pads De papeles De Daika De 20x20 Aprovechando Que estaban Genial de precio Por las ofertas Del día Del scrapbooking Pues me he comprado Este Me he comprado Uno de bebé De niña Me he comprado El nuevo De las comuniones De este año Que se llama Celebración Y me he comprado Este Mi primera comunión El del 2019 Os los paso Así un poco rápido Para que veáis Como son Pero bueno Ya los conocéis Son a doble cara Son los mismos diseños Que traen Los papeles grandes Los mismos Mismísimos Este es el nuevo Que no sé Si trae algún Diseño nuevo Porque este No me suena Haberle visto Los papeles grandes Quizás esté equivocada Porque todavía No los he trasteado Mucho La novedad De este año Es que Hay ciertos papeles Que tienen el fondo Como acuarelado El de bebé Niña Que le conocéis De sobra Con estos Hago mis álbumes De bebé Los conocéis De sobra Y este Es el del 2017 Creo recordar Tenéis Tenéis varias Niñas Bueno Los tenéis Muy vistos Porque estos Son los que Más trabajo En realidad Veis Tienen tonos Así como turquesas En fin Que son los de siempre También me he comprado La colección De niña De este año La grande Pues si que está La flor Ya lo estoy viendo Si que está Este papel Me parece Espectacular Y bueno Estos los he enseñado En un haul Anterior de compras Os enseñé Como era Porque es la segunda Colección Que me compro Este tipo de papel Se vende Por unidades sueltas O se vende Así En packs De que Daika Ya prepara Con la colección Completa Cartón Que no falte El cartón Y por último Os voy a enseñar Que me he comprado Varias tintas Versafine Claire Esta es mi tinta Favorita Es la que más me gusta Hace los detalles Muy finos Antes me cogía La pequeña La Versafine Normal Pero esta va Igual de bien Y tiene muchísimos Más colores Me he cogido Este azulón Este marrón Y este verde Mirad que bonitas Que son El verde Se llama Rainforest El marrón Se llama Bellota Y el azul Es Bluebell Bele Azul Que más Me he cogido El chiriborcio Este de los polvos De talco Esto Tiene muchas utilidades Para que no se pegue Al hacer embossing Para que no se te pegue Donde no quieras Los polvos de embossing Y también sirve Para quitar El adhesivo En las pegatinas Y transformarlas En die cuts Es una chorradita Pero me lo he comprado ¿Qué más? Me he comprado Mirad Esta maderita De Nueva York Mi hermana Ha estado En Nueva York Y quiero hacerle Un álbum De viajes Y cuando vi Esta maderita Dije Ah Perfecta Me he comprado Un recambio Para la cizalla De Wearmor Keepers Y me he comprado Un recambio Para tener Y de la colección A volar Solo pude Cogerme Esto Porque Es que se agotó De todas maneras Pues mirad Me he cogido Las pegatinas Y luego Me he comprado Los sellos Estos sí que Están disponibles De las bolas Del mundo Mirad París Es muy chiquitín Para que veáis París Y por supuesto Nueva York Y nada más De momento Esto es todo Y ya es bastante No creéis Así que nada Espero que Os haya gustado Este pequeño Haul de compras Y nos vemos Muy pronto En un nuevo vídeo Os enseñaré Próximamente Como estampan Cuando las abra Pero ya os digo Que os las recomiendo Mucho Las Versafaring Y nada más Besucos Cucos Para todas Y todos Chao Esperad Que siempre se me olvida Deciros Que si os ha gustado Este vídeo Le des al like Que si no te has suscrito Suscríbete Porque vais a ver Más cosas de compras Y un montón de vídeos Que próximamente Van a salir a la luz Vais a ver Vídeos de inspiración Tutoriales Y un montón de cosas más Así que Suscríbete Para no perderte nada Dale a la campanita Si quieres que Youtube Te avise Y dame muchos likes Para saber que estáis ahí Y que os gustan mis vídeos Ahora sí que sí Ya me despido Y no estoy más la chapa ¡Suscríbete al canal!